Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas. Pachuca ya está en la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Lo mismo que las Águilas de la América, Tigres buscará hacer lo propio ante el Orlando City. También toda la previa del partido de mañana, el Clásico Nacional de Vuelta de la CONCACAF. ¿Qué podrá hacer Chivas? Esto y mucho más. Y también tendremos, por supuesto, los resultados de la UEFA Champions League. Arrancamos Los Especialistas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Los Especialistas. Aquí estamos con mucho gusto en este martes, listos para arrancar con mucha información, mucho debate, mucha polémica, por supuesto. Veremos si algunos creen todavía en los milagros, en las noches épicas, en las volteretas. Normalmente nosotros venimos de negro. Hoy reafirmamos nuestra vestimenta porque hoy es el velorio y mañana el funeral de las Chivas. Toño García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, me quedo? Buenas noches, ¿sí o no? Ya lo diste por calificado, ¿no? Yo creo que sí está calificado, pero en el fútbol no hay nada escrito. ¿Quién sabe? Vamos a ponerle un poquito de... De esperanza. De esperanza, ilusión a estas Chivas, ¿no? ¿Cómo estás, Rubén Omar Romano? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Todo muy bien? Bueno, Chivas mañana va... ¿a qué? A competir. A competir. ¿Tendría qué, no? No, no puede otra cosa. Tiene que ir a competir y a dejar una idea mucho más clara para lo que viene, que es el sábado, el partido importante en la liga. De acuerdo. Mi querido Hernán Cristante, ¿cómo estás? Que un saludarte. Hoy Tigres anuncia que el arquero Nahuel Guzmán estará de baja dos meses debido a una lesión en el menisco. ¿Qué tanto le va a afectar a Tigres? Pues sobre todo porque ya en un rato que empieza el partido con Gacaf no estará y no estará lo que resta de la temporada, al parecer. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, es una baja sensible, creo que es nada, algo que le puede afectar al plantel, pero tiene un par de arqueros que lo han hecho bien cuando Nahuel no estuvo o en algún otro torneo y esa baja puede ser sensible, pero tiene material con qué trabajar. De acuerdo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, pero yo difiero con lo tuyo del funeral y todo este tema. Qué bueno que lo disfrutes tanto, pero creo que siempre Guadalajara merece un respeto y ese respeto creo que no se está dando con estos tipos de comentarios, porque al final lo que dice Rubén, tiene que ir a competir. Chivas tiene todos que perder. ¿Tiene que ir? No, no. O sea, tiene que ir y tiene que hacer un partido digno por lo que representa el Club Deportivo Guadalajara. Se tiene que presentar al Azteca con su mejor equipo y tiene que parar estas goleadas, porque si no, ahora sí, Gago tendría que salir del Club Deportivo Guadalajara. Sí, ayer lo platicábamos aquí en la mesa de qué tantas probabilidades hay de que Gago saliera del Guadalajara. Díganos usted a través de nuestro canal de YouTube, ya lo sabe, estamos en vivo en este momento. Mándenos todos sus comentarios. ¿Usted cree que Chivas mañana puede hacer la proeza y salir adelante de este eliminatorio? Usted lo ve ya definitivamente fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Active las notificaciones, por supuesto. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba Somos Caliente TV. Estamos ya en Total Play. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de Total Play. Bienvenidos a Caliente TV en el canal 518 y en el canal 508 de MBS. Bueno, a ver, Rubén Omar Romano, mañana ¿cómo debe de salir el Guadalajara a jugarle a América? ¿Qué le va a plantear tácticamente? La semana pasada vimos una línea de cinco inventada que salió tan mal que hasta el futbolista que ocupó la posición de tercer central salió expulsado. Vino el hecatombe, los tres goles. ¿Cómo le va a competir este Guadalajara mañana a la América? Yo creo que seguramente va a cambiar, va a modificar. Va a volver a su línea de cuatro y va a poner un volante de contención de referencia. Volver al orden y creo que el Oso va a tener que jugar, sin lugar a dudas. Valdés es una... si juega Valdés va a ser muy preocupante para Chivas. Y después, bueno, Chicharito, por un lado el que acaba de traer Cowell. ¿Cómo se llama? Sí, Cowell. Cowell y el Piojo por el otro lado. Y va a tener que definir a ver quién juega, si Beltrán o Eric, que ahí está la duda para mí. Es lo que tiene, ¿no, Hernán? También. No hay mucho más. Esta es la alineación de la semana pasada, los 11 que presentó con Lalo Torres. Que fue terrible, ¿no? O sea, yo hablamos aquí antes, o sea, no es por decir premeditamos el tema, pero sabíamos todos que la decisión de Lalo Torres no era la correcta, sobre todo por el equipo que se estaba enfrentando. Sí, pero sobre todo porque lo puso por él como central. No, y aparte de eso, Rubén, justamente, hay otros jugadores que tampoco los puso en su... Y hubiese puesto como contención que, supuesto, podía haber cambiado un poquito. Pero fue un desastre. Imagínate que la intención era que él pudiera desprender un poquito, apoyar a los volantes cuando estuviera atacando. Eso se trabaja, eso se ve. Hernán, es muy complicado con un jugador que tiene 67 minutos en la liga. Lo sé. Y que no lo había trabajado. O sea, no puedes arriesgar así a tu equipo. Siento. No, sí. Podés hacerlo, pero le salió mal. Le salió mal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Está confundido y confunde a los jugadores y no se ve un equipo compacto, no se ve un equipo que digas, oye, tienen intención, corren, meten, van, vienen, pero desordenados. Y bueno, con 10 jugadores, jugar con dos en punta y una serie de cosas. Eso ahí es donde fue el error más grande. Entonces, yo creo que ahí debe de rectificar. Y también el director deportivo que le diga, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, vamos a parar el equipo, vamos a platicar con los líderes de cómo se sienten bien, si están a gusto. O sea, yo creo que algo tiene que pasar bueno para Chivas. El lapso de tiempo, Rubén Tuque, como entrenador, Hernán, del Partido de León, que es el sábado, ¿no? El domingo no sé qué tanto fútbol puedas hacer. No, no, no. En la mañana, ayer viajaron, llegaron en la noche. Es decir, Gago, mucho fútbol ya no hay. Por eso, recién le dije a Rubén, complementando lo que él decía, si no volvés al orden, se puede volver caótica la situación, ¿no? Caótica en relación a lo que estás presentando y demás. El equipo no es que no corre, el equipo no es que no pelea, el equipo no es que no genera. Sí, pero no se verió con la intensidad que tenía. Exactamente. La temporada pasada, por ejemplo. Ese desorden. Yo, bueno, sí. Se plasma mucho. Creo que lo hablamos en algún momento. El segundo gol que le hace en la América a Chivas, el partido pasado, es una muestra del desorden que hay. Uno apretando, el otro mirando. Toda la defensa, o prácticamente la defensa, metiéndose al área, tres centrales contra cinco de la América, corriendo contra su portería. No, no, no. Eso habla de ese desorden, de esa ansiedad que aparentemente... Ahora, yo lo que no... Lo que yo le decido es que en 48 horas esto vaya a cambiar. No, pero agregándole lo que dicen Rubén y Hernán, creo que tampoco, y es muy grave, no están entendiendo. Aparte de que no se están organizando en la cancha, no están entendiendo algo. Una fórmula matemática, química, física... Pero otro punto, ¿ustedes no creen que ya para este momento, lo que dice Toño, tendría que haber salido el director deportivo en algún momento en este... ¿A qué? A ver, a dar la cara. O sea, a ver, en Chivas estamos, entendemos lo que está sucediendo. Al paredón, a los quitomatazos. Pero no es el perfil de él, ¿eh? No, no, pero no. Una cosa es Peláez. Si sale bueno, si no sale malo. Si Peláez salía, era excesivo. No, era excesivo. Si no salía... Peláez era excesivo. No, pero tiene que ver aquí... En este momento tiene que salir... Peláez era excesivo. Por decirte, aquí hay dos técnicos que estoy convencido que si van perdiendo 1-0 con Kakáf una siguiente ronda, siguiente partido, dices, voy a parar mi equipo atrás y me quedan 90 minutos. No me voy a ir alegremente al ataque a buscar y te meten tres. O sea, hoy es imposible. Con un hombre menos. Y con un hombre menos dices, oye, me voy con el 1-0 y por ahí el siguiente apuesto al siguiente partido. O sea, por sentido... A ver, Hernán, ¿tú cómo plantearías mañana el partido? O sea, estás eliminado del torneo, ¿no? Hacer tres goles en el Azteca o cuatro y que el América no te haga uno solo, hoy tiene un 1% probabilidad del Guadalajara. ¿Sales a que no te vuelva a golear el América o sí sales de alguna u otra manera a competir a ver qué te puede salir? Sabedor del riesgo que eso implica. Tienes que salir a competir con los recaudos que tienes que tomar, normalmente es así, pero con la idea de reconstruir tu imagen. El valor de lo que vos estás haciendo es más importante a veces que el resultado. El resultado ya tenés un 3-0 en contra. Así empezás el partido. Y hoy la imagen es lo más importante. Entonces, si vos podés rescatar la imagen, la pelea, bajarle los niveles de ansiedad, que es difícil en un equipo como Chivas bajarle la ansiedad o la presión. Pero me parece que tenés que reconstruir sobre eso para después tener la posibilidad de revertir, sí, el resultado de tu imagen o atender el otro torneo el sábado que viene. Sí, el orden, el orden. Para dar primero muy bien el equipo y de ahí el fútbol no tiene palabra de honor. Por ahí mete un gol de repente. Pero por ahí vamos a repetir lo mismo. Porque no están escritas. O sea, América no nos va a dar sorpresas. Y América ya sabemos que con sus titulares o cambie 10 jugadores y juegue con su banca y juegue con suplentes, América sigue siendo un equipo muy peligroso. Creo que Chivas tiene que jugar en bloques, no encerrarse tampoco, a esperar que América lo ataque y ellos encerrarse totalmente, pero sí tener muy en claro que Chivas, si tiene que atacar, tiene que dejar bien puesto a sus centrales. Y con los, como decía Rubén, o sea, igual por los lados buscar algo o un contragolpe con alguien adelante que para mí podría ser Macías y Chicharito. No, pero hay zonas, hay zonas. Pero hay zonas como la otro partido que se las dejaron libres. O sea, Valdés tenía todo el camino. Creo que América lo entiende perfectamente y ha entendido perfectamente cómo jugar a varios equipos. Claro. Creo que Chivas tiene que hacer lo mismo. Hoy, en vez de ir a la zona alta a apretar, hoy tiene que esperar tres cuartos de gancha. Y en algún momento, en cuanto la pelota viajó hacia un costado, ahí viene la presión y robás y ahí tenés para atacar. Yo creo que hoy tiene que estar mucho más precavido en ese sentido, no en que renuncie a atacar, pero sí tiene que tener la idea de que hoy apretar allá arriba a la América a dejarle espacio muy peligroso. ¿Cómo le quitas, Toño, este miedo al Guadalajara? Miedo al error, miedo a quedar exhibido otra vez, miedo a que vuelva a hacer gol. Porque además, a las 72 horas vuelves a jugar con el América. Sí corrió con una muy mala suerte el Guadalajara en este momento. Mira, Juan Carlos, yo creo que Rubén Cristante y Mariana, que también es Chivas, saben que no todos los partidos son iguales. Todos los partidos son diferentes y que hay revanchas. Y hoy tienen la grata oportunidad los jugadores de Chivas de hacer un milagro. Es decir, si no va a ganar, por lo menos a hacer un buen partido y salir a jugar dignamente y respetar la historia, respetar la playera. Y tienen dos partidos, que son las revanchas que de repente uno busca, ¿no? Entonces, ahí está la mesa puesta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que el técnico se ponga las pilas, que le ponga orden. Que los jugadores mismos... Que aparezca también este hombre director deportivo y que también diga, oye, estamos haciendo esto, o da la cara, ¿no? Pues sí, pero justo hablando de las remontadas, Chivas ya la ha tocado dos veces en la Conca Champions. Yo sé, Zúñiga, que vas a decir, pero no es el América, ¿no? Pero no sucede así. Y la última fue en 2018 con Saunders, justamente el año que Chivas fue campeón de Conca Champions. Y iban 1-0 y al final acabó 3-0. Yo sí que estoy contigo, Toño. Creo que el partido se tiene que jugar, se tiene que plantear de una buena forma, no como el León, no como Cruz Azul, no como América. Y los jugadores, a diferencia de lo que creen, que pueden salir con miedo o no, creo que mentalmente ya para esto tendría que haber hablado también hasta a Mauri con ellos. O sea, a Mauri, Hierro, Gago. O a lo mejor a Gago no le dijeron que en Conca Cap era un partido de 180 minutos. Porque si dices... No, Toño. Falta el siguiente partido. Uno como técnico eso lo sabe. Lo que pasa es que... Pero a ver, sí, pero... Es un equipo que tiene muchas necesidades hoy Chivas. Sí. Tiene que mostrar, tiene que recuperar. Entonces, la ansiedad en esta gestión es el primer problema. Pero no olvidemos que arrancando el segundo tiempo, Chivas tuvo dos jugadas de gol y empezó muy bien hasta la expulsión. Entonces, yo creo que ahí es donde se equivoca. Porque después sí tiene que... Ajustar. No poner otra vez. Y es que... A ver, ayúdenme. O sea, moverle. Oigan, me déjame ir. ¿Cuántas veces te tocó ajustar desde afuera? No, no sé. Un montón. ¿Y de adentro? Es mucho más complicado. De adentro. Pero de adentro lo has hecho como jugador, lo ves diferente, te plantás diferente. Y vos podés corregir cosas que a veces no están en las manos de los técnicos. Entonces, eso necesita un tiempo de maduración en algunos aspectos, este equipo. Me dejan saludar a Fabricio Domínguez rapidísimo. Fabricio Domínguez está muy pegado con la gente del Guadalajara. Fabri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hoy sí fueron los chibermanos. Hoy no abandonó el chiberman al Guadalajara. Ayer veíamos imágenes de pocos aficionados en el hotel de concentración. ¿Cómo están los ánimos, Fabri? Sí, ¿qué tal? Soy toda la gente de los especialistas. Gracias, gusto en saludarlos. Pues sí, ayer había dos personas. Hoy sí les puedo decir que hay cerca de dos centenares de personas aquí en el hotel de concentración. Fueron citados, bueno, la barra de chivas citó a los aficionados a las siete de la noche. Llegaron desde poco antes, cerca de las seis y media. Y pues están presentes para la serenata, sí. Pero también en la convocatoria se leía que habrá un comunicado tanto para jugadores como para cuerpo técnico. Es decir, vienen a apoyar, sí, pero también vienen a exigirla de equipo atrás de las tres derrotas consecutivas que han tenido en los últimos partidos. Oye, Fabricio, hoy habló Fernando Gago con un futbolista. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo el técnico del Guadalajara. Y a ver si ahorita que regresemos puedes acercar a alguna de las personas que están atrás de ti para ver qué esperan mañana del partido. O sea, realmente, ¿qué es lo que van a ir a ver al Estadio Azteca? Es claro que es un partido que tenemos un marcador adverso, que debemos intentar acortar la distancia. Va a ser un partido difícil. Trataremos de hacer lo mejor posible para poder lograr lo que nos vamos a proponer para el día de mañana. Sin duda que es una oportunidad y es algo lindo. Y es una exigencia máxima o doble, se podría decir. Es decir, tuvimos tres partidos donde los resultados no se nos dieron. Tampoco encontramos el funcionamiento, pero el camino es largo. El trabajo hay que seguir. No es que es un partido definitivo, sí, porque quedas eliminado. Ese es el partido definitivo y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Lo dice el profe, creo que es salir por el partido, es decisivo, es eliminatoria. Y creo que todos sabemos a lo que queremos hacer. Bueno, es difícil por lo que dices del clásico. Al final sabemos que es el fútbol, lamentablemente suena así. Pero son las circunstancias que a veces pasan y es revertirlo. Gracias a Dios en el fútbol se tiene para remediarlo en el partido siguiente. Y esa es la idea. No, pues Fabri, traían cara de velorio, Gago y el Oso González. O sea, ya nada más le salió a decir que van a jugar mañana, pues a ver qué sale. Sí, 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 pues ahí está. Incluso mencionar en la conferencia solamente de forma presencial había un medio de comunicación. Fue muy rápida la conferencia, poco más de cinco minutos apenas. Pero mira, aquí estoy con un aficionado del Guadalajara. Platícame cuál es tu nombre y qué esperar de este partido de vuelta en el que las chivas su chivas están 3 por 0 abajo en el marcador. Mi nombre es Pablo y la verdad es que espero una remontada. Ya soy de los que esperan una remontada. La vez pasada como, digamos, marcador de 3-0 abajo. Yo espero que, o sea, siento el corazón que realmente vamos a poder no pueden matar su partido. Oye, por otro lado, también hoy vienen a alentar, sí, pero también se le da un comunicado al cuerpo técnico, a los jugadores hoy. Pues cuál es la exigencia que tú como aficionado y que en general el sentir de la afición tiene. Pues yo creo que la mayoría de aficionados es que le pongan ganas al equipo, que jueguen con la camiseta, que sintan los colores, escudos. Pero yo creo que es lo que mayormente es lo que tienen los aficionados. Tanto el cuerpo técnico como el jugador. Bueno, pues ahí está su guía precisamente el sentir de un aficionado. No, hombre, no me lo dijiste. Ahí está el sentir de Osvaldo, que pues confía en la remontada, pero por supuesto también, como te decía, pues le quieren exigir a este equipo tras los malos resultados que aquejan. De acuerdo, Fabri, te mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, por cierto, Fabricio. Gracias, gracias. Es un abrazo de vuelta. Oye, Fabri, y nada más rapidísimo, este comunicado, ¿quién lo va a leer? ¿Se lo van a entregar a la gente del Guadalajara? ¿Cómo se va a dar este contacto entre la afición y los jugadores? Sí, se espera que lo puedan leer aquí los líderes de la barra como tal. De igual forma, creo que lo traen escrito, así que se espera que puedan bajar. Acaba de mencionar, los jugadores ya están aquí. De hecho, los hemos podido ver en los pasillos por arriba. El hotel tiene ventanas, tiene vidrios. Y ya se espera que en cuanto dé inicio a la serenata puedan bajar en unos minutos más. Y es ahí en donde no solamente habrá cánticos, sino que también la lectura de este comunicado, dependiendo, repito, también de cómo vaya a estar la logística del lado de los jugadores. Porque sabemos que también muchas veces optan por no salir o incluso quedarse detrás de las puertas o quedarse desde sus respectivos pisos. Fabri, un abrazo. Gracias. Termina de pasarla bien. Abrazo, que estén bien. Fabricio Míguez desde el Hotel de Concentración del Guadalajara, donde ahí escuchábamos al aficionado que cree en la remontada. ¿Sabes qué? No tocamos un tema. Que hay un jugador que era fundamental y estaba haciendo un gran torneo. Pavel Pávez y que la baja ese jugador, creas o no, por ese lado izquierdo. Siempre. Sí, pero bueno, justo antes de la pausa, si da tiempo, pero ¿qué prefieren? Las palabras de Fernando Gago que como que dice, pero que no dice, o a lo mejor como alentaba Paunovic, ¿no? Decía, ok, tenemos un por ciento de posibilidad, 99 por ciento de fe. Se los dejo para que lo piensen, porque al final funcionaba. A lo mejor más las palabras que decía Paunovic a cómo se expresa Fernando Gago. No sé, esa es mi percepción a lo que es. Y lo del avión, de por qué ha llegado una Toluca, ya tienes la explicación que no me creías. No es porque los chibermanos no quisieran ir. Es también porque los chibermanos dicen hasta aquí y tienen que ser exigentes. ¿Tú qué dices que todo el tiempo los están papachando y todo este tema? No lo creo así, Soñiga. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos. Estamos en Los Especialistas. Volvemos para hablar de la América. ¿Qué pasó con Pachuca? Tigres, que ya está jugando contra Orlando City. Tigres, que ya está jugando contra Orlando City. Tigres, que ya está jugando contra Orlando City. Estamos de regreso en Los Especialistas, aquí a través de Caliente TV. Vamos a ir al Hotel de Concentración de las Águilas de la América, Juan Carlos Ibarranán Molina. Chato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya te vemos, ya te escuchamos. Buena noche. ¿Qué tal? Buena noche, Juan Carlos. Compañeros de Los Especialistas, pues bueno, a diferencia del Hotel de Chivas, aquí hay 15 personas aproximadamente afuera y dentro del hotel, ya con un pasillo, hay alrededor de 50 personas esperando que lleguen los jugadores. Ellos no van a llegar por atrás, no van a llegar por helicóptero, no van a llegar después, ellos sí llegan a la puerta principal, haya miles o 15 personas, ellos llegarán, bueno, para atender a los pocos aficionados que están aquí y dentro del hotel. Hoy hubo conferencia de prensa, estuvo André Yardine e Israel. También platicarles que tuvimos tiempo para grabar 15 minutos de aspectos. Todo mundo preguntó en la conferencia de prensa de las Águilas de la América y Jonathan, el cabecita Rodríguez, estuvo en el entrenamiento del día de hoy. Se dice mucho que mañana podría estar viajando ya a Portland para el jueves ser presentado con su nuevo equipo. Pero bueno, el ambiente en América está de la mejor forma psicológicamente, físicamente están al 100, compañeros. Chato, rapidísimo, ¿tú cómo viste a André Yardín, a Israel Reyes en la conferencia de prensa? Ya decías del buen ambiente que hay, porque del otro lado, parecía velorio lo de Gago y el oso González. No, 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 excelente ambiente. Ahí veíamos a Israel Reyes conviviendo con la prensa, platicando, Yardine con una cara de tranquilidad. En la conferencia fue muy claro, Yardine, ¿no? Estos partidos no son para experimentar, es el partido más importante del semestre y lo vamos a ganar el día de mañana. A recordar, Juan Carlos Zúñiga, y se los pongo en la mesa, que el América venía ganando una vez también contra el Atlético de San Luis y al final pierden el Estadio Azteca. Esos son los tipos de cosas que mañana no pueden suceder para que el América ya esté en la siguiente ronda de la Conca Champions y el próximo sábado vencer también a las Chivas en la Liga MX. Oye, Chato, finalmente va a haber buena entrada mañana en el Estadio Azteca. ¿Se vendieron buena cantidad de boletos? Hay muy buena venta en el Estadio Azteca para el partido de mañana. Estaban un poco caros, el más barato estaba en 600 pesos, el más caro estaba alrededor de 3 mil, 3 mil 500 pesos. Pero bueno, habrá buena entrada, todo el estadio será amarillo para esos que dicen que la capital es rojiblanca. Es mentira, mañana el Azteca estará repleto de amarillo. Chato, te mandamos un abrazo, gracias, buena noche. No, no, no. Que estén muy bien y bueno, pues mañana estaremos en vivo para el festejo de la América. Gracias, Juan Carlos y el Armando desde el Hotel del Conjunto de la América. Zúñiga, por favor. No, lo iba a decir, 600 pesos lo más barato. El más barato, sí. Hoy el más barato, bueno, todo, la General de Empachuca, 75 pesos. Para que la gente fuera. Saludamos con gusto a Francisco Javier Alonso Basurto. Basurto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Zúñiga. Buenas noches, especialistas. Muy buenas noches. A ver, en el marco de este partido, que son panoramas completamente diferentes, para Chivas cuesta arriba, para la América es más a modo. Creo que puede tener mucho más opciones de salir avante de este compromiso. Si bien creo que se dice que 180 minutos se tienen que jugar y 90 ya pasaron. A ver, Toño, hablaste del sistema defensivo que podría presentar Chivas. Un sistema en donde no se vaya desordenadamente, como dice también Hernán, porque puede generar espacios, pero también habló Rubén Omar Romano de salir a competir. Aquí la pregunta es al lado de Chivas y es, ¿qué necesita la afición también? Que es la que reclama, porque salir a cuidar un resultado y buscar la mínima diferencia, no sé si a eso le gusta a la afición o no. Hay que salir a matarse, hay que salir a defender los colores, la institución. Y para mí, hoy, ganarle a la América por la mínima tampoco dejaría satisfecho. Ahora, la pregunta en concreto es, hemos hablado de Chivas, ¿el América qué necesita hacer? Porque la América tiene la opción de humillar al rival deportivamente. El América también tiene la opción de hacer cambios, de jugar con un sistema alternativo. Aquí la pregunta es, ¿el América saldrá a humillar deportivamente a Chivas o saldrá a ser un poco más cuidadoso? Bueno, yo pienso que Chivas tiene que regresar a su formación original, a la que le funcionó. Una línea de cuatro, dos contenciones, no sé, o un contención fijo y dos por fuera, no sé. Pero tiene que hacer un partido digno, digno para ellos, para los jugadores y para la afición. Entonces, lo acaba de decir Yardín, que él va a salir a jugar su partido más importante. Y lo están haciendo bien. Aparentemente la tiene fácil el América, pero yo sigo pensando lo mismo. Estos 90 minutos, aunque mi querido Hernán dice que los jugadores en la cancha, yo siento que también si los dejas dos en punta con 10 jugadores, si hubiera sido bien armado atrás, dices 90 minutos y mañana el partido era 1-0. ¿Por qué? 1-0 o 2-0 todavía, pero 3-0 te vas a un 4-0. Entonces, yo sigo pensando que ahí independientemente de los jugadores, yo creo que el técnico no la supo manejar. Esa es la otra, Hernán. ¿Quién tiene la culpa, el técnico o los jugadores? Porque el técnico plantea, los jugadores ejecutan. Es un equipo. Muchas veces me ha tocado estar del lado de adentro de la cancha, por eso le decía o así hincapié con Rubén. Y hay cosas que vos modificás dentro del campo en el juego, jugando. Muchas veces pasa eso. Pero bueno, creo que cuando dije tiempo de maduración, es tiempo de estar juntos. Es un equipo que está amalgamándose, no ha encontrado el rumbo y en esa ansiedad de querer encontrarlo rápido, ha pecado. Entonces, es responsabilidad de todos, no es de Gago nada más. Ahora ya hemos hablado mucho del conjunto del Guadalajara, del América. Vamos a escuchar a André Yardín, el técnico de las Águilas, Israel Reyes. Y ahora regresamos a platicar qué podría presentar el América el día de mañana. Tomando en cuenta que descansó gran parte del primer equipo para el partido contra Tigres, tiene piernas frescas y yo estoy con basurto. O sea, mañana yo supongo que André Yardín va a querer finiquitar la serie rápido en el primer tiempo para en la segunda mitad darle descanso, obviamente, a los jugadores para el juego del sábado. No empezar a rotar. ¿Qué dijo Yardín? Aquí lo escuchamos. Ay, no, no, no. La afición tiene que esperar y puede exigir esto. Siempre un equipo muy comprometido, un equipo que va a estar jugando a la máxima seriedad, encarando como una decisión como es, como un clásico como es. Entonces, somos estos dos argumentos, transformamos este partido en un partido muy, muy importante y que exige un equipo muy concentrado, muy atento, muy comprometido, que va a defender con todo el corazón a cada pelota, a cada lance, va a defender nuestra portería con el máximo nivel, la máxima exigencia. Y bien, y con pelotas, sí, sin duda, jugamos como siempre buscamos jugar, imponiéndose, también tratando muy bien el balón y buscando el gol rival a todo instante. Pero lo que puede nos cobrar, sin duda, es el compromiso, de estarmos peleando por cada pelota, trabajando como equipo en cada lance y defendiendo, porque la defensa para mí siempre es un tema de donde se mide el compromiso y cuánto cada jugador quiere triunfar y quiere colocar al equipo en otra fase. Y luego de allí esto no se negocia, esto es sí o sí, y allí la afición tiene todo el derecho de exigirnos. Y por cierto que va a haber un América con entrega total y con un compromiso muy grande. ¿Qué diferencia de discursos, no, Toño? Vamos a jugar con el corazón, con entrega, a imponernos, a buscar el gol, a defendernos. Son situaciones muy diferentes. No, no, no. A salir a ganar, a no dar un espacio. Son situaciones diferentes. Son situaciones muy diferentes. Claro, uno está de ganador, el otro está de perdedor. Pero el perdedor debería tener un poquito más de... Mucho más. Sí, Toño, para mí, Toño, para ti, Gago es un perdedor. No. O sea, hasta ahorita lo que ha demostrado como entrenador arrancó aparentemente bien y ahorita no ha podido enderezar el camino. Ojalá por él, por la afición, que mañana haga un buen partido. Y bueno, porque en un mes le está cambiando la vida a Chivas, a la afición y a él. En un mes está fuera de Champions y del campeonato. O sea, porque puede estar fuera del campeonato. Y de las Chivas. Porque veíamos el calendario que viene y es terrible, ¿no? Ahora, mañana, pues el fútbol no tiene palabra de honor. Ojalá haya un buen partido. A lo que comentaba Basurto, yo creo que hay dos formas, hay dos facetas en el fútbol. Cuando tengo la pelota y cuando no la tengo. Hoy Chivas tiene que hacer eso. Cuando la tengo, va a tener que ir a atacar y a buscar el partido. Pero cuando no la tiene, va a tener que defender lo que está diciendo Jardín. Entonces, bueno, creo que tiene que tener un equilibrio. Ahora, la América hoy seguramente va a poner a todos. Lo hizo. Tenemos el... Y es cambio. Tenemos el probable Don Fernández de la América, también del Guadalajara. Así podría alinear el día de mañana el equipo de Jardín. Tomando en cuenta que lo que hizo el fin de semana, pues claro que llevaba, de alguna otra manera, jiribilla, ¿no? Va a aguantar a seis, siete futbolistas titulares para el partido de vuelta de Liga de Campeones de la CONCACAF y el juego, por supuesto, del fin de semana. Malagón en la portería es indiscutible, ¿no? Aunque jugó Jiménez y lo hizo bastante bien contra Tigres. Lichnowski, Cáceres, Reyes y Chicote Calderón. La línea defensiva. Jonathan y Fidalgo. Valdés, Quiñones, Henry. Y me dicen que la duda es, ¿Yabairo Dilrosun o Alejandro Sendejas de titulares? Los dejó muy contentos la actuación de Dilrosun el fin de semana. Cualquiera de los dos. Alejandro jugó... Jugó todo el partido Sendejas, jugó casi todo el partido. Faltó en los últimos minutos por Valdés. La opción que tome... Exacto. Y está Rodríguez todavía. Está Brian Rodríguez. Está bien. Este es el equipo que podría presentar en la América. Con la seriedad que tiene que tomarlo, me parece perfecto. ¿Bien? Sí. Sí, claro. Los dos. Ahora, ¿hace bien Yardín en poner a este equipo? ¿O tú lo ves que por ahí podría tener algunas dudas? No, está muy bien. Está bien. Y comentó lo de San Luis, ¿no? Alguien comentó lo de San Luis. Chato lo decía. Le metió cinco y después viene San Luis y le hace un partido que sacaron el coraje. Y un partido árbaro. San Luis, o sea, por eso digo que todos los partidos son diferentes y no tienen palabras. Y América ya no tiene mucho que moverle. Yo creo que ha sabido cómo es su fórmula. Y ante eso se va a enfrentar un Guadalajara que a mí me gustaría ponerle el posible once del Guadalajara que yo creo que resultaría muy, muy bueno. Por aquí en producción nos los van a poner. Yo creo que con este a lo mejor y podemos ganar mucho más fácil que con las otras alineaciones que ha hecho un poco de humor, un poco de humor ante esto. Como lo dijo, no se lo creyó. Pero bueno, este era un pequeño para romper el hielo, para darle un poquito más de intensidad a Gago porque no lo vemos. Pero esa es la alineación. Exacto. Y el posible… No, no, no. Es que viste, padre nuestro que estás en el cielo. Ah, por eso digo, esa no es. No. Ahora sí tenemos Wally, yo creo que lo va a repetir en portería. Estaría Chiquete, Pollo, Mozo y Tiloncito Chávez. Después el Oso González, que por fin ya lo vimos en conferencia de prensa, que parece ser que sí va a jugar, ya no va a hacer experimentos. El nene Beltrán, qué ojo. Ahí el nene Beltrán, yo me preguntaba un poco por qué había estado tan bajo. El nene tenía básicamente hecha la media cancha del Guadalajara. Él cuenta en una entrevista ayer que su madre está enferma y ha tenido muchos problemas de salud, por lo cual él ha estado anímicamente más bajo. No es justificación, pero son seres humanos y se entiende. Entonces, por ahí puede venir un poquito la decisión de Gago, si le da a Fernando Beltrán más minutos o ya lo checarán anímicamente. Y después Guti, Alvarado y en punta yo sí pondría a Chicharro y a Macías. O sea, irte con todo. Chivas con todo. O sea, Chicharro, tienes que meter. ¿Tú no? ¿Estás en contra? Yo voy con Pocho atrás de… ¿Cómo arrancó? Con Pocho atrás de Chicharito, por ejemplo. ¿A quién no pasa el Pocho? No, ahí no está el Pocho porque es el posible. Pero la ventaja que tiene Gago es que, acuérdense, que Pocho y Chiquete, por acumulación de amarillas, no van a poder jugar el sábado. Entonces, tienes a dos jugadores que ahorita, como dice Rubén, tendría que jugar el Pocho y tiene que jugar Chiquete. O sea, Chiquete es de tus mejores centrales y Pocho ha sido también goleador. Yo pongo el Piojo por un lado y la duda estaría por la izquierda. Yo jugué con Beltrán y Loso. Hoy descansaría, mi punto de vista, para este partido. Por ahí a Eric. Que se la vive descansando, ¿no? No, no. O sea, en la cancha el chico. A su jugador. Lota, es lento. No, bueno, es otra característica, pero es un buen jugador. Pero hoy creo que para lo que necesita Chivas, yo creo que estaría jugando. Me platicaba hoy un buen amigo que está enterado de cosas de Chivas en la mañana. ¿Por qué Mateo Chávez, el hijo del tilón, no fue titular contra León? Llegó 20 minutos tarde el viernes a la charla técnica. Por eso no... Esas son las cuestiones de Chivas, Hernán, internas, indisciplinarias, que también le terminan afectando. Un chico que acaba de debutar llegó 20 minutos tarde a la charla de Fernando Gago. Es que te voy a decir algo. ¿Y sabe cuál fue el motivo? No. Eso te iba a preguntar. Porque no solamente... ¿Sabes cuándo no pasa? Cuando el equipo está atento a los detalles. Claro. Entonces, tu compañero no se dio cuenta que no llegabas. Otros más que llegan primero a la charla técnica, que el cafecito, que esto, que el otro. Tampoco se dio cuenta. Entonces, esta es la ansiedad que te hace cometer estos errores. La parte estratégica de estos partidos está increíble porque si mañana Chivas, jugando bien, queda afuera, tiene posibilidad de revertir la situación y meterse en la pelea el sábado que viene contra el América. Exactamente. Y el América puede perder credibilidad si no mete a los jugadores como lo está planteando ahora Jardín, que me parece sumamente potable, entendible, y lo hable. Él tiene que ir por el resultado. Entonces, el juego de emociones en esta fecha, en esta semana, para estos dos es importante. Chivas puede quedar afuera de la Champions muy bien. mostrando algo muy bueno, incluso hasta ganando. Y eso le da la posibilidad de ganar el sábado que viene. ¿Qué es donde le hubiera? Entonces, ya de tres estarías ganando dos. De pelear diferente el partido. Exacto. Ya el ánimo cambia, las circunstancias. Se juegan todos. Se modifican. Es improbable, ¿no? No, de acuerdo. Pero una de las exigencias que dice la afición a las chivas es justo eso, ¿no? Vayan, preséntense, jueguen, pero jueguen por lo que representa. Y dejen la playera y dejen el alma y dejen cada segundo del partido, porque es toda la diferencia de lo que dice Hernán. Si se presentan al Estadio Azteca. Pero tampoco es echarle ganas. No, Rubén, pero un partido digno. A lo que me refiero es que jueguen, que se enfoquen. Echarle ganas dentro del plano. No, no, en el sentido de la cancha. No, es que por ahí la gente, la gente dice echarle ganas. No, no, porque... Haciendo una analogía... Echarle ganas. No, no, pero... Echarle cabeza. Esa plantilla que hoy tiene este equipo. Yo creo que hoy Chivas, más allá de la entrega, la garra, lo que pueda sacar, no le compita a la América por el simple hecho de la plantilla que hoy tiene la América, que es quizá la más poderosa. Yo creo que a mí me ha tocado ver en los últimos 20 años de la América. Si vos tenés enfrente una plantilla que es superior a la tuya, vos no podés jugar de igual a igual. No. Metele más o menos. De inteligencia. Ah, sí, lo que quiso hacer el otro día le salió mal, pero sí buscó otra cosa diferente porque no podía competirle de igual a igual. Yo estoy mucho con Hernán con lo que dice, Toño, del tema de las emociones, del control de las emociones, porque si mañana también sales demasiado excedido, demasiado con el impulso, puedes hasta cometer errores como los de Lalo Torres, que le sacaron dos amarillas y terminó expulsado del partido. O sea, Chivas sabe que el partido del sábado de la liga es sumamente importante para ellos porque se juegan el torneo. O sea, se juega una posición. Pero lo ganan, lo pesan a ganar mañana. Pero no pueden brincarse. Exacto, ese es mi punto. No se pueden brincar un juego. O sea, tiene que estar la cabeza de Gago y de todos los jugadores en el juego de mañana. Estos 90 minutos y que si al final queda... Pero, por ejemplo, tú viste la cabeza de Gago y del oso, ahorita... Yo lo acabo de decir al aire. Es fatal. Lo que hace a Paunovic, por lo menos, es saberse. Vemos que la tenemos súper complicada, pero tú hablas como entrenador, como ellos dos hablaron muchas veces, y tienes que sacar de algún lado este tema de podemos. Un por ciento de probabilidad, exactamente, pero tenemos la otra parte. Hoy escuchas a Gago y a mí, siendo aficionada del Guadalajara y a los 40 millones de aficionados, te da más terror escucharlo que si no nos los hubieran puesto. No puedes salir a una conferencia de prensa después de lo que ha sucedido en los últimos partidos, más lo que representa el Club Deportivo Guadalajara, más que es un clásico y estás en el Estadio Azteca. No puedes salir a hablar así. Gago no puede salir a hablar así en una conferencia de prensa previa al partido que se juegan la clasificación en la CONCACAF. Punto. Se juegan todo. Todo. Pues vamos a ver si mañana Chivas es capaz de responder. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresaremos con Alonso Basurto. Vamos a platicar de cómo le fue a los tusos del Pachuca, que barrieron al Filadelfia Union, cómo van los Tigres y también lo que le espera a Rayados de Monterrey. Parece que todos van a clasificar. Volvemos. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Estamos de regreso en Los Especialistas. Gracias por acompañarnos, Basurto. Estamos contigo. Platícanos qué les quieres preguntar a nuestros expertos. Mira, Zúñiga Mariana, surgió la duda escuchando todas las problemáticas que suman el conjunto de Guadalajara. Y les quisiera preguntar a los especialistas, porque hay dueños y técnicos. ¿No será que la culpa de lo que le pasa a Chivas ya desde hace varios años es de Amaury Vergara? Porque, a ver, yo haciendo memoria, recuerdo que cuando vivía Jorge Vergara, se metía al equipo. Pero Jorge Vergara, antes de ser dueño de Chivas, era un aficionado al deporte. Era un apasionado de Chivas y después sufría las derrotas al igual o peor que los jugadores. Yo recuerdo una vez que perdió Chivas, que bajó al vestidor a pegarle una gritoniza, porque habían, no sé si empatado o perdido por la mínima diferencia, ni siquiera hizo tan abultada. La pregunta es, la culpa hoy la tiene Amaury Vergara, que heredó algo que ni siquiera le interesaba, porque él quería ser cineasta, ¿eh? No, para nada, para nada. Acá hay un presidente de un equipo que te da todas las herramientas, te pone tu director deportivo, te trae los jugadores que gastaron como 60, 70 millones de dólares en estos últimos tres años. La culpa no es el dueño del equipo, para nada. Pero Rubén, perdón, las indisciplinas... No, bueno, pero por eso está un director deportivo, por eso está un técnico... A lo mejor no hay castigos ejemplares. Lo que pasa es que yo... Yo difiero, se ha habido castigos ejemplares. Castigos muy, pues han corrido... Yo hubiera repetido al croata. No, no, sí, sí. Una final. Pero eso no... Si toma una decisión él, un poco precipitada... Pero Toño, ahí, en descargo de Amaury, el que renunció fue Paunovic, y dos veces le renunció. La tercera ya no se la aguantó a Amaury Vergara. O sea, si te quieres ir, vete. Había que ver cuál era el motivo, como decía hace rato, no hay que ver cuál es el motivo, pero si te dejó una final, la continuidad, ahí sí funciona, porque el equipo... Sí, pero la pregunta, Toño... Y ahorita, yo lo que estamos extrañando al croata, a los chivas, los que son chivas, y dónde estaría chivas ahorita si hubiera seguido... No, pero yo no... No, bueno, pero la pregunta es otra. Exacto, yo no creo que sea culpa de Amaury. Pero la pregunta es otra. No es Amaury el culpable. Si volviste a echar la culpa con el equipo que tiene América... Claro, para mí la culpa es de traer un director deportivo que no conoce el fútbol mexicano, el dueño lo trajo, ¿no? Pero espérame, si yo puedo... Al director deportivo. A América no sale campeón. Ok, no sale campeón. ¿Le vas a echar la culpa al dueño del equipo con la calidad de jugadores que tiene América? No, ahorita sí es todo bien. No, no, pero no sale campeón. Con todo lo que le trajo. Puede ser. Él no es el culpable. Para eso tiene la gente. Pero por eso lo digo, Rubén. ¿Tú hubieras corrido al croata? No, bueno. Pero es que no sé qué pasó. No, no, no. Hay que ver las circunstancias. Que se quede. Había un proyecto que había funcionado, que había llegado a una final. Ahora, tú traes un director deportivo de España que no conoce el fútbol mexicano de mexicanos. El ridículo que hicieron el torneo pasado cuando se pararon del equipo al Chicote y al otro por armar la fiestecita ahí en Toluca. Y luego los volvieron a reintegrar. Y Paunovic se la tuvo que tragar, hombre. Y eso le molestó a Paunovic. Claro. No se ha de haber dicho. Y al final el tiempo le dio la razón. Los dos están fuera del equipo. No, simplemente Paunovic dijo, yo ya no los voy a alinear. Bueno, ante esto yo no trabajo. Y se tomó la decisión. Ojo, no se les olvide que a Mauri Vergara tiene un consejo en Chivas. ¿Ok? Es sus hermanas. No, no son sus hermanas. Son sus dos hermanas y los dos cuñados. Por eso. Bueno, pero hay un consejo en Chivas. No solamente son sus familiares, por los cuales pasan algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con Rubén. Pero hoy los únicos. El consejo es a Mauri, sus dos hermanas y sus dos cuñados. A ver, con todo respeto. Y el cuñado trabaja. Sí, a ver, tú puedes criticar a Mauri por decir que he tomado decisiones. Pero yo estoy con Rubén. O sea, tú no puedes culpar a Mauri Vergara porque le gusta el cine y porque él no tiene la culpa que el papá haya fallecido y que le haya tocado estar al frente de un equipo de Chivas que tampoco es una era del terror con a Mauri. O sea, también ha tenido sus momentos pocos. Ya lo sé, los hablamos. Los campeonatos con Almeida, la final del año pasado. O sea, Basurto, yo creo que al final... ¿Llegamos los técnicos que llevaron? Son dos mil. No, pero ¿qué hace de técnico? El perfil. ¿Qué perfil? Pues el mismo perfil que tenían, ¿no? No, no. Entró Cardoso. No, bueno, algunos parecidos. Entró Bucetich. Voy. Estuvo Voy. Estuvo Leaño. Lo mejor de lo mejor. Yo te justifico a un Fernando Hierro, si viene al Monterrey, viene a Tigres, viene a la América. No a un equipo que es de mexicanos. Ah, bueno, eso es otra cosa. El fútbol mexicano, por eso. De ahí viene la pregunta. No, no, la pregunta fue el dueño. Mira, yo te lo digo. La responsabilidad la tienen todos, Toño. Pero culpable no lo es. Entonces, eso es así. Entonces hizo bien. O sea, en traer a Fernando Hierro, hizo bien en traer a Gago y hizo bien en que está funcionando el equipo. O sea, es una consecuencia. A ver, Fernando Hierro trajo a Pau Novi. No, no, no. Hierro trajo a Pau Novi y fue finalista. Por 20 minutos no fue campeón. Entonces no podemos echarle la culpa al dueño del equipo. Ahora, Hernán, ¿tú qué visualizas ya de Chivas esta temporada? Lo que resta del torneo. Hablamos también de eso, ¿no? Va a ser complicado que se meta en el play. Tiene las posibilidades de entrar en el repechaje. Creo que eso para este equipo hoy se visualiza bien. Pero tiene un presente tan complejo que puede cambiar su realidad. Claro. Entonces, a veces correr con esa falta de suerte te genera la fortuna. Por ahí se empatan las formas. Por ahí ya no llega nadie tarde a una charla o a un entrenamiento. Por ahí se mejora la comunicación. Hoy tiene una posibilidad, para mí única, de demostrar que es Chivas. Y eso le compete a Mauri, al consejo, al cuerpo técnico, a los jugadores y a todo el staff que está ahí. Entonces, creo que es una posibilidad de unir criterios y salir adelante. No sé si mañana... Para que está... Yo dije, es difícil que se meta el play. No sé si mañana les toque venir, a ti sí, Rubén. Sí. Pero un pronóstico de mañana, Mariana. O sea, un pronóstico del juego, del marcador. Yo pronostico un empate. No, a mí no me mire... Uno, cero, cero. Los dos. Yo le errores los pronósticos, no hablo. ¿Cómo es tu empate? Ah, estás esperando que Zúñiga de su pronóstico, ya te conozco. Porque como le atinó el último, ya crees que va a ser este... No, yo dije que le ganaba a León. No, ya es broma. Le ganaba a León. Es broma, Rubén. Mira, para Chivas un empate sería bueno. ¿Uno-uno? Un... Uno, uno. ¿Hernán? No, yo creo que tiene que salir a ganar también. Dos, uno, me voy a equivocar. Dos, uno, Chivas. 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 ¿Tú, Hernán, algún marcador? No puede rascarle el empate, pero va a ser difícil. Rubén. Igual, igual. Va a ser complicado, pero tiene que salir a... Un marcador, ¿no? No, un marcador no. Ya no, ya te dije. No, es que es difícil decir marcadores. Le regla otra vez. Me feo. Para darle emoción. Para darle emoción. Bueno, ahí están... ¿Tú? ¿Dónde usted de emoción? ¿Tú? ¿Tú? Acertás siempre. A ver, vuelve a hacer. A ver, tu pronóstico. Con el parado ese que nos diste. América 4. El pitonizo. Chivas 1. Ah, pal. ¿Global? No, mañana. No. América 4. El pitonizo. Chivas. Oye, yo te tengo una pregunta, Zúñiga. Qué malo es este hombre. No, bueno, por ejemplo. Si con suplente le ganaron 2-0 a 3-3. A ver, ante toda adversidad, ante todo que todo está en contra del Club Deportivo Guadalajara, ante todo lo que hemos hablado aquí, ante todo lo que has analizado y criticado y dicho, si llega, a ver, como han dicho los especialistas, estos milagros del fútbol, donde el Guadalajara sale y hace un partido perfecto, y por ahí se pone parejo el partido, lo empata Chivas, América no mete gol, y se queda ahí y Guadalajara los elimina de la CONCACAF, yo sé que van a decir que loca, está mal de la cabeza, pero puede pasar porque es fútbol. Entonces, vamos a ir en este supuesto, si mañana Chivas elimina a la América de CONCACAF, ¿cuál sería la justificación de la América? Yo quiero escucharlos ahorita. Yo mañana mismo bajo a los vestidores. No habría justificación. No, 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 no. Se acaban los de la selección, se acaban mañana. Cuatro goles. Pasó, a Cruz Azul le pasó. A varios les ha pasado. A varios les ha pasado. No es que no pueda pasar, yo lo veo muy difícil. Por los momentos. Por los momentos, porque América es un gran equipo. Sería el gran fracaso de la directiva de la América, ¿por qué? ¿Por qué la directiva otra vez? Bueno, de la directiva Cuerpo Técnico y Jugadores, porque el dueño del equipo les pidió ir al Mundial de Clubes. Cuerpo Técnico y Jugadores. Por cierto, si la América mañana clasifica, enfrentará al New England Revolutions, que le va ganando 4-0 a la... Pero quiero que me contestes. Es que también... Ya te dijo. No, no, no. Eso de que baja y corre ayer, no, no, algo real. Van a pelear por el bicampeonato, o sea... Ah, entonces estarías tan tranquilo como ahora, o sea, no llegarías a decir... No, no, porque yo creo que sería una... O sea, para mí sería el gran fracaso del semestre de la América, no ir al Mundial de Clubes. No, y más la forma, ¿no? O sea... Lo han marcado. Pero pues es que también, Marianita, no se estás poniendo un dueño guajito. A ver, gente, estos son... ¡Se vale soñar! ¡Se vale soñar! Bueno, por eso lo dije, son supuestos... ¡Conciliarios existen! Nunca digan, nunca. Bueno, vamos a revisar qué pasó con los usos del Pachuca. 6-0 le ganaron al Philadelphia Union. Ahí está ya la MLS, Hernán Cristante, muy cerca de la Liga MX, lo que nos han venido diciendo. A ver, si ha pasado, porque Pumas perdió una final con el Seattle Sounders, pero hoy este Pachuca, con autoridad y con un rondón que hace un hat-trick, se despachó con seis goles al Philadelphia Union. No solo el hat-trick, sino un apoyo para el cuarto, quinto gol que estábamos viendo. O sea, un rondón de fútbol. Muchos lo estaban dando por retirado en algún momentito o que ya le quedaba poco. Yo sé, yo sé por buena fuente que alguien lo quiso llevar a un equipo y no se lo dejaron llevar. Díganos, cuéntanos. Correcto. Cuéntanos. No, no digas. Cuéntanos. ¿Ya los dejaste con la duda? A ver. Yo sé, yo sé, no lo puedo decir. Las fuentes no se pueden decir. No, es que hay algo en rondón que se caracteriza por ser un tipo muy inteligente, más allá de sus capacidades, y está muy bien apuntalado por jugadores que están haciendo. Hormiguitas. Hormiguitas, mucha dinámica. Tienen mucha dinámica, tienen buen pie. Te digo que el primer tiempo estuvo flojito. Sí, pero... El segundo fue donde lo definió. Yo creo que le pesa mucho a los... La altura. Le pesa muchísimo. Y lo platicamos aquí, ¿no? Creo que nunca había duda que los dos equipos mexicanos... Por cierto, Tigres va ganando 2 a 0 con goles de Guiñac y de Flores, pero no había duda que estos dos equipos mexicanos tendrían el pase a la siguiente ronda, aunque el primer partido no fue estos empates y que no se veía tanta claridad, tanto de Pachuca como de Tigres. Creo que al final Siboldi y Almada saben perfectamente lo que están haciendo. Y se era, pues más, bueno, Pachuca, mero trámite, ¿no? No, le están metiendo todos. Pero está muy... Toño, a ver, te voy a preguntar algo. Para ti, Guillermo Almada era el indicado para haber sido el técnico de la selección mexicana. Cuando hicieron todo este invento, ¿te acuerdas que las entrevistas y entrevistaron a Mohamed, a Ambrisa, al Piojo, y quedaban dos candidatos y de repente alguien dijo, Diego Coca, y aventaron a Diego Coca. Hace más o menos un año que pasó toda esta hecatombe, pero Almada estaba puesto para ser técnico nacional. Antes de Diego Coca, creo que Almada hubiera sido bueno porque había trabajado con jóvenes, con mexicanos, traía el proyecto y bueno, ahí fueron los grupos, ¿no? Un grupo puso a uno y el otro grupo intentó poner al otro y no fue... Creo que aquí hubo... Un voto. Fue un voto. Para ti, Hernán, para ti y Rubén. Guillermo Almada, ¿hubieras sido el indicado? Creo que sí que hubiese sido el indicado. Tengo una sola duda, nada más. Es en la que es un técnico que es del día a día y en la selección los tienen muy poquititos los jugadores. Para trabajar como trabaja, con la intensidad que trabaja ese Pachuca, tienen que trabajar diario y tienen que mentalizar diario a los jugadores. Y en la selección tendría que tener esos microciclos donde pudiera tener una vez al mes tres jugadores, con los jugadores locales por lo menos. Porque este Pachuca, Hernán, demuestra que sí, con una base de extranjeros, una columna vertebral de cuatro extranjeros muy potentes, vimos que Rondón, líder de goleo, hace tres goles el día de hoy, pero con jóvenes de menos de 22 años, es capaz de avanzar de ronda de CONCACAF, de pelear por el título de liga. Lo que pasa es que tiene un trabajo, Pachuca, de inteligencia importante. Tiene un trabajo de seguimiento, de identidad en fuerzas básicas. Tienen un plan y que lo llevan a cabo siempre. Y se ajusta ese plan. Que a un técnico le vaya mejor que a otro es probable. Lo que hacía Pumas hace 20 años. Pero siempre va a tener una línea de recorrido. Va a tener un torneo con un bajón, pero siempre va a estar en el nivel de protagonismo. No es solamente de Almada, es de la estructura. Hoy es así. El dueño. De todos. Ahora, pero yo les plantearía, Toño, ¿este Almada haría lo mismo en Pumas, en Chivas? Si se lo piden, sí. En América, de decir, agárrate una base de jóvenes y vamos a ver. Porque a mí me da la impresión de que en Pachuca, como dice Hernán, tienes una curva en donde no te van a exigir ser campeón mañana, ni pasado mañana. A lo mejor te dan tres torneos. Yo lo comentaba ayer. Logró el título y empezó a ser lo otro. Lo comentaba yo con García Aspe ayer. Eso hacía Pumas. O sea, arrancaba con los jóvenes, peleaban la calificación, quedaban eliminados. Al siguiente torneo calificaban, al tercero jugaban la final, eran campeones, vendían ocho y arrancaban de nuevo con una camada, que era la camada de Pumas, que era la cantera que se hablaba mucho. Y eso lo está haciendo Pachuca muy bien, porque tiene equipos en segunda división, tiene equipos en… Tiene un nivel de cauteo a nivel nacional. Muy bien, exacto. Y Pachuca siempre está en la conversación. Y se dio cuenta que es el negocio, ¿no? Sacar buenos jugadores y venderlos bien. Y la inteligencia deportiva a nivel internacional. Claro, pero Grupo Pachuca tiene… Y todo eso ha beneficiado al fútbol mexicano. El montón viene de Europa, ¿no? No, de Argentina. Estaba en River. Yo lo vi… Ah, mira, yo lo había visto en Europa. Pero sí, un entrenador como Almada, yo creo que sí le podría caer bien a cualquier tipo de equipo, a cualquier equipo mexicano. O sea, con lo que está haciendo también dices a la mejor, ¿no? O sea… Pero a ver, ¿y Ardín está un poco al principio? Nadie lo… Almada encontró dos estructuras parecidas, en Santos y en Pachuca. Entonces, la forma de él, de jugar, es muy similar de un equipo a otro. Es muy similar de un torneo a otro. Pero eso le da sustento, pero no sé si… Pero con conocimiento del fútbol mexicano. Yo estoy con la verdad. Eso lo tiene súper claro. Pero conocimiento del fútbol mexicano. Sí, lo tiene. A eso me lo veía. Pero es lo que… Almada, o sea, tú… Es lo que dice Rubén. Conocimiento del fútbol mexicano. No traer de afuera. Tener el día a día. Tener el día a día. Como Martín, no nos dejó nada. Es distinto. No, no, pero nada. Oye, Rubén. Y Rubén. No era con el tal Ortiz, ahora te fuiste con Martín. Oye, Rubén, y pensar que, dicho por los Martínez, ellos habían propuesto a Marcelo Bielsa de director deportivo de Selecciones Nacionales y en la estructura venía a Guillermo Almada para ser entrenador. Sí, pero a mí me hubiese gustado, incluso ahora con Jimmy, que haya esos microciclos donde con los jugadores locales, no con los que están afuera. Puedas trabajar una vez a la semana tres días, una vez al mes. Pero sería una muy buena pregunta para la federación, ¿no? ¿Por qué no tratar de impulsar a hacerlos más? Porque esto podría beneficiar justamente lo que dice Rubén, que a lo mejor los extranjeros no los puedes estar trayendo cada vez. Pero, claro, pero mientras tanto tienes a todos los de acá. Bueno, y estamos viendo a Uruguay con Marcelo, que va a ser un equipo competitivo. Para mí va a ser campeón de la Copa América, ¿eh? Competitivo totalmente, porque es un enajenado. Ya, 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 fuerte. Trabajo de... Parece ser por ahí que Bielsa nunca quiso venir, ¿no? Yo creo que era difícil que los dueños aceptaran todos sus caprichos, ¿no? O sea... O ellos buenos, ¿no? Sí, sí, sí. En beneficio, pero... O que los dueños aceptaran que les digan la realidad en su cara. O que bajen a extranjeros, o que... Sí, son muchas cosas. Oigan, por cierto, hasta el jueves saldrá la lista de la Selección Mexicana. Ya les vamos a dar un adelanto. Ochoa Malagón y Julio González, los tres porteros que van. César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes y Chiquete Orozco. Los centrales, Jorge Sánchez y Julián Araujo. Laterales derechos, laterales izquierdos, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. Medios, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Erick Sánchez y Charly Rodríguez. Volantes, Uriel Antuno, Arbelín Pineda, Piojo Alvarado, Quiñones y Chucky, Henry Martín y Santiago Jiménez. Raúl Alonso Jiménez no viene a la Selección Nacional Mexicana porque va saliendo de lesión y decidieron dejarlo en... Oye, pero ahí la sorpresa te debería dar Jonathan Dos Santos, ¿no? Que no lo está convocando en esta y pones a lo mejor a... Al pocho no, pero al pocho a lo mejor... Digo, que sí es goleador ahora con Chivas, pero lo que ha hecho Jonathan Dos Santos también llama la atención. Porque tienes a Jorge Sánchez, que tampoco ha tenido la mejor temporada y lo estás poniendo sobre de él. Ahí vuelve un poco lo de Jimmy Lozano, ya lo veremos más adelante. Pero está pasando sobre momentos de jugadores, sobre gustos o situaciones que han pasado antes. Que hoy Jorge jugó en la Champions. Pero volvemos a lo mismo, cada técnico tiene su gusto. Por eso, pero sorprende que... Tiene sus jugadores para emplear su sistema y más en una Selección Nacional. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Selecciones? En un equipo es diferente. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Selecciones? Julio Davino. Julio Davino. Ya los dejaste picados. No, no, es que te juro que no sabía. Ah. No sabía. Oigan. Es importante que también intervengan ciertos jugadores. Ya nos tenemos que despedir. Mariana Hernán. Buenas noches, gracias. Rubén, Toño, gracias. Buenas noches, pásenla bien. Quédese en Caliente Center. Buenas noches, pásenla bien. 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 Buenas noches, pásenla bien.